Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer, síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube Ricardo.coachpt, en TikTok arroba Ricardo.coachpt, en Instagram arroba Ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 1, comenzamos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Miguel, muchísimas gracias, Dios te bendiga, como siempre. Hoy estamos en el Space de Venezuela, circo electoral y quienes son oposición. Yo los quiero invitar a que, por favor, cuando nos pidan la palabra, mantengan el micrófono cerrado, levanten la manito si quieren participar para pedir la palabra, no interrumpan ni gritan, máximo tres minutos de participación, sean amados y educados, esperen su turno, aporten ideas y criterios válidos como coherentes, siempre sabemos que lo hacen, pero lo reforzamos en cada espacio, y compartan este tuit que publiqué aquí arriba del espacio, valga la redundancia, para que más personas lleguen al Space. Así que, muy buenas noches, y le entrego el testigo al Dr. Álvaro. Ok, muy buenas noches. Miguel, y todos los asistentes. Miguel, muy buenas noches, gusto tenerte de nuevo con nosotros. Miguel es un valiente patriota venezolano, que analiza con muchísima agudeza la situación política venezolana, y esta noche vamos a estar tratando el círculo electoral que se ha presentado en Venezuela, al que incluso ya estamos acostumbrados. Los protagonistas son usualmente el chavismo, madurismo y la oposición, la pseudo-oposición, otros la llaman opoficción, otros la llaman oposición de mentira. Pero esta vez tenemos un ingrediente adicional, que es curioso, que se agrega María Corina Machado a la comparsa. Entonces, por un lado, María Corina Machado los tilda de... En este momento se me olvida el adjetivo que le puso María Corina a todos ellos, creo que eran como delincuentes, y ahora ella está dispuesta también a medirse con esos delincuentes, a ver quién es más popular, ella o ellos, porque ella está convencida de que va a ser la candidata presidencial por esa plataforma unitaria democrática venezolana. Yo, hacia María Corina, profeso un gran respeto como dama, que lo es, y todas sus acciones siempre han sido propias de una dama. María Corina Machado es una insigne ciudadana venezolana, con la que no compartimos todas sus posiciones políticas, pero siempre, nunca ha dejado de ser la cara bonita, el guante de seda de la oposición venezolana, digámoslo de alguna manera, tratando de ser elegantes. Entonces, ahora María Corina se une a esa comparsa y quisiéramos escuchar tu opinión, sobre qué creemos de ese circo electoral que ahora tenemos en Venezuela. Bueno, Álvaro, muchas gracias por la invitación, gracias Johanna. Un placer nuevamente estar con ustedes en estos espacios y conversando sobre temas que se vuelven repetitivos, sí, pero que siempre son necesarios para una oportunidad de crítica y una oportunidad de pedagogía política, o por lo menos contribuir con eso, para que las personas puedan ir configurando sus propios pensamientos sin tutela. Por supuesto que los momentos que vivimos siempre son complicados en ese sentido, porque siempre hay maquinarias que procuran un pensamiento único, que procuran establecer lo que la lógica populista llama el enemigo, que es básicamente todo aquel que critique o esté en contra de los postulados, pues es el enemigo y es el que hay que atacar y es el que hay que categorizarlo. Entonces, bueno, no es extraño que en medio de este nuevo intento electoral, todos los que sean críticos a él, pues sean tarifados o sean chavistas o quién sabe qué más llamen a la gente. Yo decía en estos días que si a nosotros nos pagaran por la crítica, por cada crítica que haríamos o que hacemos, bueno, no estaríamos aquí haciendo el programa, sino desde el Dubái. Pero, bueno, la realidad es que... Es muy curioso, es que si hubiésemos recibido dinero por cada crítica que hemos hecho, por cada vez que la gente ha dicho que recibimos dinero por criticar, pues la verdad es que tendríamos mucho dinero ya. Sí, 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 sin duda alguna. Pero bueno, lo cierto es que nos une quizás la esperanza de construir una ciudadanía que sea mucho más crítica, que sea mucho menos permeable a la razón populista, que sea mucho menos permeable a las maquinarias, y que eso es un mal no del chavismo, eso es un mal que viene de antes del chavismo, los que tenemos cierta edad, que sin llegar a ser personas mayores, bueno, recordamos las romerías que se hacían en Adeco y Copellano, ¿no? Y así se empezó a construir siempre la política, en una especie de fiesta popular en el que no importaba mucho los programas de gobierno, sino importaba la percepción del ciudadano en cuanto a qué podía sacarle esos programas de gobierno. Mientras más populistas fuesen los programas de gobierno, pues más ventaja tenía ese candidato. Y yo creo que, bueno, estoy seguro que eso fue lo que permitió que el chavismo también estuviese mucho tiempo en el poder, llegase al poder, porque siempre fue una promesa casi que de saqueo para todos. Ese eslogan, Venezuela es de todo, en el fondo la significación que tenía es que de aquí nos podemos aprovechar todo. Y eso sin duda ayudó mucho al chavismo en sus primeros años. Ahora, sobre el tema electoral, Álvaro y Joana, si me lo permiten, me gustaría hacer una reflexión inicial sobre la cual después incluso poder intercambiar con las personas que nos escuchan. Y es que yo creo que hay que tener claro lo que significa la democracia para poder tener claro lo que significa y qué puesto ocupa cualquier tema electoral dentro de esa idea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros, por algún motivo, el régimen y la oposición han sustraído los procedimientos de la democracia y le han dado vida a eso sin el fundamento que necesitan para tener alguna significación dentro de lo que es un sistema político. Cuando hablamos de democracia, vulgarmente hablamos de que es un sistema de gobierno en el que poder pertenece al pueblo. Ahora, ¿qué significa que el poder pertenezca al pueblo? Quiere decir que en este tipo de sistema la sociedad es la que manda y lo hace a través de la representación política que se elige para tal fin. Porque ya nosotros no somos griegos, en los que nos reuníamos en una plaza y debatíamos sobre los asuntos públicos, que es al final lo que trata la participación en democracia. Debatir sobre lo que nos es común a todos y debatir sobre las condiciones que permiten que cada quien pueda desarrollar una vida digna de ser vivida sin menoscabo de otras vidas dignas de ser vividas. Ya eso no se puede hacer y entonces nosotros elegimos a una representación que se supone, en teoría, tiene unos principios, unos valores, un proyecto político que está relacionado con ese sentir de las personas que las eligieron representación. Si nos saltamos todas las condiciones necesarias para que la democracia exista, ¿qué quiere decir? La democracia necesita al menos ocho condiciones. Eso las explica Robert Dahl muy bien, creo que en el libro de Poliarquía, si mal no recuerdo. Y entre ellas está, por ejemplo, la libertad de expresión, la posibilidad de decir libremente las ideas, la libertad de agruparme, el derecho que yo tengo de participar sin ventaja, o sea, sin que vaya en desventaja, pero también garantizándome ese derecho a participar y así cinco condiciones más. Pero si nos saltamos esas condiciones y vamos al punto fundacional de lo que es la democracia, en la democracia manda la representación que tiene mayoría, sin menoscabo de los derechos de la minoría. ¿Qué quiere decir eso? Que en la democracia, el pueblo, la sociedad que la conforma, son los muchos y los pocos, es decir, todos. Cuando esto no se cumple, cuando la democracia nace en la elección, pero no se cumple tanto las normas, las reglas, las instituciones, las necesidades de la minoría, también se sientan, o se satisfagan, entonces la democracia nace en la elección y muere en la ejecución. ¿Por qué? Porque en la democracia existe una condición dual. Y esto es importante que nosotros la entendamos antes de hablar, antes de debatir sobre primarias y sobre elecciones presidenciales. La condición dual es que la sociedad es en un primer momento el gobernante cuando elige su representación y en ese segundo momento pasa a ser el gobernado. Y eso siempre está allí. Cuando una sociedad está en crisis, en democracia, la sociedad presiona y logra hacer que limita el presidente o el primer ministro, dependiendo, y puede eventualmente convocar una nueva elección para que entonces la sociedad vuelva a elegir su representación. Eso lo hemos visto recientemente, incluso ha pasado en el Reino Unido. Y lo hemos visto muchas veces en distintos países más o menos serios. Es importante entonces que nosotros tengamos presente que la democracia tiene esa condición dual. La sociedad es en un momento gobernante, y en un segundo momento gobernada. Si esa condición no existe, entonces la democracia puede nacer legítimamente en una elección, pero muere por legitimidad de ejecución, por ilegitimidad de ejecución. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que la condición dual siempre debe existir. La sociedad siempre debe tener la posibilidad de decidir, que es la base de cualquier gobierno, sobre sus propios asuntos. Es la sociedad, si bien a través de la representación, pero si esa representación se desviara, es la sociedad a través de los mecanismos que la democracia permite, bien sea a través del sistema de justicia, o bien sea a través de las expresiones sociales y políticas de lo que significa a lo mejor una protesta o una marcha. Pero, en todo caso, siempre tiene esa posibilidad de decidir sus propios asuntos. Cuando esta posibilidad no existe, el gobierno, y en este caso los partidos políticos, generalmente se sustraen de los asuntos de la sociedad y se dedican a sus propios asuntos, porque ya no necesitan esa sociedad que los elija representantes, que es un poco lo que ha venido pasando. Cuando uno ve, por ejemplo, el tema del diálogo, uno ve a Gerardo Blay dialogando en nombre de los venezolanos y mucha gente se pregunta, pero ¿quién lo escogió a él para ser mi representante en un diálogo? Y es que la oposición no necesita estar pendiente o dedicarse a los asuntos de esa sociedad que él apoya, porque ya se dedica y es un fin en sí mismo a sus propios asuntos. Aquí es donde la semilla autoritaria se siembra, y se siembra no solo desde el régimen, se siembra también desde la oposición. Entonces tenemos un interinato que es inservible, pero es un interinato que se niega a claudicar. Es un interinato que maneja grandes cantidades de recursos, pero es un interinato que no rinde cuentas. Y cuando hace la única rendición de cuentas que ha hecho, no parece una rendición de cuentas, sino más bien una invitación de campaña política. Pero ¿por qué sucede? Porque esa oposición, esa representación y ese régimen se han sustraído de los asuntos de la sociedad. Ahora, esto se complica cuando la democracia y esto ha pasado mucho en Venezuela, se reduce al simple procedimiento. Es decir, al número, o lo que es lo mismo, al voto. Porque el procedimiento se convierte en un simple acto de legitimidad, del poder que ya no necesita de condiciones, no necesita del debate público, y menos aún no necesita legitimarse en su actuación en pro del bien común. sino que se basta a sí mismo, como soberano, y para ello lo único que hace es una elección. Elección que, dicho sea de paso, ni siquiera toma en consideración la decisión que está implícita aquí. Y lo hemos visto en las elecciones de gobernadores, lo hemos visto en las elecciones presidenciales, eso no refleja la disposición y la decisión de quienes participan. Son adjudicaciones que se hace el propio poder. Y eso nos va a servir para poder analizar el tema del adelanto de las elecciones por parte del régimen. Por eso, cuando el sistema, cuando el grupo se siente en crisis de legitimidad, apela al procedimiento del voto. Pero es, como dije antes, un procedimiento sustraído de lo que es un sistema político en democracia. Y simplemente es una significación que al activarla, su consecuencia posterior es la legitimidad, la autolegitimidad del que esté en el poder. Porque, como dije antes, no obedece ni siquiera a la decisión de los convocados. Por supuesto que ese procedimiento del voto renueva la capacidad para ejercer el poder de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque ellos siguen haciendo, tanto el régimen como la oposición, que es su construcción muy cuidadosa, siguen ejecutando su arbitrariedad. La oposición sigue estableciendo, por ejemplo, no sabemos si se van a dar las primarias, pero en todo caso si se dan. Bueno, ¿quién hace el instructivo de las primarias? ¿Quién es el que va a validar los votos? Ojo, suponiendo que eso esté inmerso dentro de la idea de democracia, que no lo está. Pero si lo estuviese, ahí hubiesen unas falencias que la sociedad debe, por lo menos, reflexionar, para evitar seguir siendo simplemente un convocado de palo. Es decir, lo que me interesa es el volumen que yo reparto los resultados. No es la primera vez. En Venezuela, por supuesto, el régimen sustrajo de la democracia los elementos que la definen y la dejó como categoría vacía, lo que se llama en política un significante vacío. Y la dejó porque eso le facilita el poder interactuar con un mundo superficial, corrompido y lleno de mediocridad que son los otros países. Entonces, nosotros vimos recientemente en la última votación, creo que de la OEA, y hemos visto hasta hace poco, por ejemplo, la participación del régimen en grupos de derechos humanos. ¿Eso por qué es posible? Bueno, porque el régimen no ha eliminado completamente las categorías de la democracia. Por supuesto que las ha vaciado de contenido, pero las tiene presentes y de algún modo, tanto aliados como no aliados, pueden interactuar a través de ellas, haciéndose la vista gorda, porque eso, por ejemplo, de elecciones libres con el régimen en el poder, eso es una falacia, nunca va a poder pasar. Pero, sin embargo, las propuestas siempre terminan apuntando hacia eso. Si no lo logran, si el régimen no claudica, bueno, vamos a por lo menos hacer la pantomima, que es lo que está planteado ahorita también. Ahora, esa sustracción, y con esto termino para poder quizás abrir el espacio, y esta sustracción, junto con la construcción de una oposición a su medida, generó en Venezuela otra desgracia, porque llenó la política de incompetentes y de corruptos, con lo cual cualquier procedimiento democrático está condenado, primero al populismo y después al fracaso. Los actores que ahora tenemos y que pretenden ser la representación son, en esencia, populistas y carecen de capacidad para apreciar las posturas del debate público. Nadie, ninguno, está pendiente de lo que ocurre en Venezuela, de lo que son las necesidades del venezolano. Todos están montados en una retórica que aparentemente da cuenta de eso, pero en ninguna parte aparecen soluciones. Fíjense el tema del interinato, por ejemplo, y la diáspora. Es como que es ausente totalmente. Las propuestas que hemos visto solamente son propuestas de decir, necesitamos renovar el liderazgo, pero no hay ninguna propuesta de proyecto de país, o por lo menos líneas de país más allá de lograr una Venezuela libre y combatir eficazmente al régimen, que eso ya tenemos 21 años. No solamente escuchando eso, si ustedes recuerdan el 2015 con la Asamblea Nacional y alguien busca en internet el panfleto que tenían, como creo que eran 20 puntos o 21 puntos de todo lo que se iba a hacer si ganábamos la Asamblea Nacional, puede fácilmente hacer un repaso de toda la estafa que han hecho durante tanto tiempo. No solo antes de llegar a mantener el poder, aunque sea una institución, sino después, cuando llegaron a tener el poder de esa institución. Alguien puede decir, bueno, sí, pero le anularon las funciones o le usurparon las funciones. Sí, ciertamente, pero no olvidemos que nosotros salimos a la calle durante tres meses en respaldo a esa Asamblea y fue esa misma Asamblea la que claudicó por unas elecciones de gobernadores que en teoría, y todas las encuestas, pueden revisar las encuestas del momento, daban ganador a la oposición, creo que en 20 estados. La realidad de esa elección fue que se adjudicaron, creo que dos o tres estados nada más. Entonces, en eso nos hemos perdido, no solamente la reflexión política, la lucha política y nuestra vida. En eso se nos han ido también familiares que no han podido aguantar los rigores de este país destruidos en todos los aspectos y no puede ser que la nueva oposición se pretenda buscar un liderazgo con los mismos que han estado durante tantos años. Para finalizar, todo político con aspiración de poder y que se hace ver como opositor no busca la legitimidad de las posturas a través de comprender las aspiraciones y los intereses de esa parte de la sociedad que busca representar, sino por el contrario. solo ve en ellas la posibilidad de legitimar sus propias aspiraciones, ya sea sus propias aspiraciones de llegar a presidente, ya sea sus propias aspiraciones de consolidar un partido político, como no olvidemos que nos pasó con con Teodoro Pekov cuando se llevaron, cuando se hizo aquella elección presidencial, en una oportunidad dijo que, bueno, el objetivo no era tanto llegar al poder, sino consolidar una estructura política para hacer oposición. Todo eso siempre ha estado presente en nuestro acontecer. Incluso a veces nosotros cuestionábamos, nosotros los ciudadanos cuestionábamos si la oposición tenía vocación de poder, porque pareciera que no, pareciera que lo que quieren seguir siendo es oposición para toda la vida, porque ahí hay réditos y ganancias. Entonces, bueno, no queda más con esto que cerrar la idea de que las primarias, como dijo Víctor Maldonado en una oportunidad, tienen carácter privado que se hace de alguna manera público, porque al final, se hagan primarias o no, los acuerdos serán bajo los auspicios de ese grupo que controla la oposición y no creo que sea una decisión de la poca participación que pueda existir, porque recordemos que la mayoría de las personas no solamente no está pendiente de las primarias, sino que tiene un rechazo en el político muy grande. Con esto, Álvaro y Joana, no sé, podemos abrir la primera ronda de comentarios. A ver, Miguel, cualquiera que sea el resultado de esas primarias para las que se postularon como 80 personas, perdón, déjame corregir, se postularon 80 personas para elegir el comité que va a seleccionar o que va a supervisar la elección del coronado, que va a salir como representante de la oposición venezolana. Entonces, estos 10 notables, de los cuales son 5 titulares y 5 suplentes de notoria integridad y de un pasado inmaculado, así creo que lo han tratado de describir las características, las personas que van a escoger para ese comité. Yo decía en un programa anterior que a mí me suena como incongruente que Henry Ramos Alú sea uno de los que participe en la elección de una persona íntegra, honesta y con un pasado inmaculado, cuando el proceso debería ser a la inversa. Y entonces Henry Ramos Alú va a escoger las personas que los van a escoger a ellos. Es un proceso como que viciado en su propia estructura, ¿no? Es un ciclo o un círculo allí que, bueno, como todas las cosas sabemos que puede haber muchos pactos soterrados y todas esas cosas, pero bueno, no es el tema que viene ahora. Ahora, ¿cómo va a manejar, cómo podría manejar la oposición aquellos radicales libres como son esos electrones que andan por allí satelitando, que son Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Bertucci, Henry Falcón, esos candidatos que siempre se lanzan por el gobierno levantando la bandera de la oposición, pero que siempre sirven para permear, para permear una, bueno, la solidez de la oposición. Entonces, ¿cómo hará ese candidato? ¿Cómo hará ese candidato? Digamos que, en un caso hipotético, digamos que ganó María Corina. ¿Cómo hace María Corina para controlar a Manuel Rosales y a los otros que ya mencioné, a Claudio, a Falcón y a todos ellos, que al final siempre dividen, siempre dividen, porque las elecciones terminan mágicamente siendo decididas por un número bien pequeño, un porcentaje bien pequeño, al que si uno toma en cuenta cuánto sacó cada uno de ellos, se hubiese sumado a este lado y hubiese ganado las elecciones. Entonces, siempre se lanzan estos electrones que andan por allí dando vuelta y terminan haciendo daño. ¿Qué crees tú que pueda tener pactada la oposición para controlar esa eventualidad? No, bueno, yo creo que la, a ver, vamos a ir a un punto anterior para poder dar mi opinión y yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Este, el eslogan de esas primarias o el objetivo de esas primarias, que no es nuevo, es unidad, ¿no? Vamos a partir de ahí. Unidad, la palabra unidad lo que refleja es, vamos juntos, nos vamos a armonizar y varios cónclaves, que no podemos hablar de partidos políticos, varios cónclaves se unen en un solo objetivo y remamos a un mismo, en una misma dirección. Eso es imposible cuando tú en la oposición la tienes configurada, no solamente con infiltrados, la tienes configurada con gente que es fácil de corromper y la tienes configurada también con gente que siendo muy honesta y muy prueba, su capacidad para pensar el momento político no la deja ver más allá de las limitaciones en las que ya está sumergido su pensamiento. Es decir, aquellos que piensan que la única manera de salir de esta situación es a través de elecciones, bueno, esas personas, aunque sean probas, aunque sean honestas, siempre van a jugar a favor del régimen. ¿Por qué? Porque el voto no es un mecanismo autosuficiente, es un mecanismo que, si bien expresa la decisión de la mayoría, es un mecanismo que para ser válido necesita que las instituciones lo protejan. Entonces tú necesitas que el CNE, que es el máximo ente electoral, bueno, cuide celosamente los resultados de esa consulta. Si eso no pasa, bueno, la elección no pasa de ser un llamado a votar y ya, o a participar, ni siquiera votar, un llamado a participar y ya, en el que los resultados, bueno, ni siquiera lo manejan los que fueron a votar. Y eso es lo que siempre ha pasado en Venezuela. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tienes que la democracia per se ya habla de pluralismo. Es decir, cuando tú te planteas la posibilidad de una unión en pensamiento y en acción, no estás hablando propiamente de democracia. Estás hablando de una confrontación política que no está sumergida directamente en la democracia, porque precisamente la democracia es la pluralidad de ideas. La democracia se fortalece con el debate plural, es decir, el debate de los antagonismos. Y a partir de ahí se pueden lograr acuerdos con los puntos comunes o simplemente se sigue manteniendo el antagonismo. Y eso revive la democracia. Ese es el sentido en todas partes. El asunto es que a través de las maquinarias políticas, el asunto es que a través de las propuestas del país, bueno, hay partidos que se logran mucha más capacidad que otros. En el caso venezolano, por ejemplo, y tú lo nombrabas, van a salir, por supuesto, que aquellos candidatos que ni siquiera participen en primarias no los vas a poder impedir que participen en una elección presidencial. Entonces, tú no vas a tener un candidato único de oposición. En el sentido estricto de oposición es todo aquel que está en contra del régimen. Tú vas a tener un candidato que en teoría va a aglutinar la gran mayoría de las personas y por eso es que es fuerte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado siempre? Por supuesto que siempre se ha tratado de disminuir la eficacia de ese voto opositor elegido en primarias, como nos pasó cuando hicimos las primarias, aquellas primarias en las que participó, en las que fueron abiertas, porque eso es otra cosa. En principio, unas primarias se hacen dentro de una organización política para ver cuál es el abanderado dentro de esa pluralidad de ideas de la organización política. Unas primarias que se hagan abiertas a la sociedad, pues mucha gente no la entiende, porque estás convirtiendo o estás tratando de convertir todo aquel opositor en una organización política que tiene que elegir un solo candidato, como ocurre cuando vemos, por ejemplo, las primarias en Estados Unidos, las primarias de los republicanos y las primarias de los demócratas. De ahí sale un candidato por organización política que se mide en una pluralidad, que en el caso de Estados Unidos, pues siempre el debate está en dos grandes partidos, pero no van solamente esos dos candidatos a las elecciones presidenciales. Cuando uno empieza entonces a desmenuzar todo ese cóctel que está metido en Venezuela, que se contradice constantemente con lo que son los principios democráticos, pero apela constantemente al principio democrático, vas entendiendo que el asunto no es de democracia, sino el asunto es de falta de claridad política, por un lado, pero también falta de maquinaria para imponerse. Mucho tiempo el G4 se impuso en el espectro opositor, pero ya se fatigó, y ya se fatigó porque la gente también se cansó, ya se fatigó porque la gente no encuentra en la política la posibilidad de solucionar sus problemas, porque siente que la política siempre es ese saco en el que cae en la corrupción, en la que cae en la desesperanza, en la que caen los cogollos, en la que terminan decidiendo cuatro personas que además no tienen representación alguna de la sociedad. Entonces, por supuesto, el desprecio hacia ese espacio de lo político, que debe ser fundamental para luchar, por ejemplo, con regímenes como este, en los que no es el Estado de Derecho quien los limita, sino es la capacidad de violencia, de ejercer violencia, la que los puede limitar, y en ese caso siempre la sociedad está en pérdida, resulta siempre un juego en el que cualquier cosa que pase dentro de los parámetros que te ponga el régimen siempre favorece al régimen, y así lo hemos visto durante todo este tiempo. Entonces, contestando tú, tú inquietud, tú no vas a poder evitar, y de hecho ni siquiera creo que lo tienen planteado, la posibilidad de que exista más de un candidato. Lo mirarán con desdén, porque a lo mejor dirán, bueno, cuánto puede sacar Bertucci, cuánto puede sacar Falcón, porque a lo mejor incluso no es el hecho de que le quiten votos a la oposición, es el hecho de que estorben, y ya eso es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Bueno, porque si yo tengo la posibilidad de escoger cómo va a ser los resultados electorales, bueno, me sirve que la cosa no sea fácil de descifrar, sino un poquito más complicada, y ahí nos perdemos siempre en ese debate. Pero no solamente eso, si no es quiénes son, tú mencionabas, personas honorables. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y yo creo que esa es la primera reflexión que tiene que hacer el ciudadano. ¿Qué persona honorable puede ser escogida de una persona que no es honorable y que su consigna principal siempre está regida por el desonor? Obviamente, así como el régimen estructura sus colaboradores y su posición para mantenerse en el poder, la oposición estructura sus pequeños, sus pequeños espacios de forma tal que no salgan del poder los que están. Fíjense que nosotros hemos vivido casi 20 años sin una elección dentro de los partidos políticos que se decían democráticos, y la hicieron ahorita. Y bueno, tampoco es que fue, muchos pensarán que tampoco es que fue una elección totalmente democrática, sino una reagrupación de fuerzas para mantener detrás, bueno, los mismos de siempre. O una reorganización de fuerzas porque los que estaban aquí ya no están en el país, entonces, bueno, necesitan acomodarse. Pero en todo caso, nadie puede afirmar plenamente que ahí existió un proceso democrático con todas las de la ley, y ahí existieron una renovación de poderes incluso que pudiese afectar a la cúpula que antes estaba. Entonces, esa es nuestra realidad. Y en esa realidad nosotros tenemos que pensar que mientras nosotros no seamos capaces, primero de construir un ciudadano que sea crítico, un ciudadano que pueda pensar sin tutela, un ciudadano que no se deba a un grupo, sino a sus propios pensamientos, aunque en determinado momento coincida con algún grupo, nosotros no podemos tener una oposición que realmente vele por los intereses de la mayoría y que apunten hacia el bien común. Siempre tendremos una oposición que está configurada para mantener los intereses de un grupo y para mantener secuestrado la posibilidad del bien común hacia un poder que puede ser hasta dadivoso. En la medida que yo llegue al poder y te dé, yo soy bueno, pero cuando me empieces a fastidiar yo te recorto y no me interesa si soy malo. Y eso está tanto en la oposición, ese germen está tanto en la oposición como por supuesto en el régimen. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, esa multiplicidad de candidatos que a la final termina yendo a las elecciones, digamos el que va a representar a la plataforma, más Bertucci, más Falcón, más Fermín, más Eduardo Fernández, más quién sabe cuál otro pueda salir por allí, más, 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 más el del Zulia, que siempre, siempre olvido el nombre. Rosales. Rosales, Capriles. Rosales, Capriles, Borges, Guaidó. Bueno, es que estos últimos ya formarían parte del corazón de la plataforma, que ellos están integrando. Pero los candidatos que siempre han salido, que son estos cuatro básicos, Rosales, ¿cómo se llama? Falcón, Fermín, Fernández, Bertucci y ellos, solamente, no solamente estorban, como bien dices, sino que también generan la impresión de diversidad y distraen la atención, además de desmoralizar a la población votante, a todos los que están en desacuerdo con el gobierno. Entonces, cuando tú tenías la firme esperanza de que eligiendo un solo candidato que sale, que nace de aquella plataforma que inteligentemente crearon. Entonces, ahora se agregan tres, cuatro candidatos más. Y, de alguna forma, en el sentimiento del votante, comienza a aparecer aquel fantasma de la división y la distribución de votos. Entonces, que efectivamente le sirvió mucho a Maduro en las elecciones del 2019, creo que fueron, en donde Bertucci sacó 800 mil votos. ¿Es posible que Bertucci tenga 800 mil votos en la población venezolana? Yo no, yo no lo creo. La verdad es que no lo creo. Y, además de eso, le da la posibilidad al gobierno que arregla todas las elecciones de distribuir los votos, quitándoselos al candidato que mayor número saque. Entonces, si le vas a quitar dos millones de votos a María Corina, tienes que tener a quién dárselos. Para poder dárselos, entonces le entregas 500 mil a este, 200 mil a aquel, 300 mil al otro. Entonces, son, además de eso, muy útiles para el gobierno al momento de distribuir los votos que le pueden acertar. Entonces, gracias, Miguel, gracias. Muchas gracias porque tu contestación fue incluso muchísimo más, ya con un introito increíble y la respuesta fue incluso mucho mejor. Gracias, Miguel. Adelante, Giovanna. Magistral, como siempre, mi querido Miguel. Miguel, absolutamente. Quiero invitar a las personas. No tenemos solicitud de micrófono, así que los quiero invitar para que compartan con nosotros y con Miguel Fontan, por favor. Pero antes de que nos lleguen solicitudes, Miguel, quisiera que presubieras, especulemos y tratemos de ver un poco más allá. Porque pudiera chavismo, madurismo, adelantar las elecciones para 2023, como lo mencionó Dios dado cabello la semana pasada. ¿Y por qué lo harían, Miguel? Bueno, gracias por esa pregunta porque me permite a mí traer una idea que hace tiempo la utilizaba mucho y tengo muchos años que no la recuerdo. Y es la siguiente. Cuando nosotros hacemos un... O cuando los analistas hacen análisis político, están acostumbrados a hacer el análisis desde un tablero. Yo hace mucho tiempo en los espacios en los que participaba lo decía, pero también públicamente lo decía. Nos tenemos que acostumbrar a que el régimen juega en distintos tableros que no tienen las mismas reglas. Porque hay algún analista que una vez discutiendo compró la idea, pero cuando la desarrolló dijo, en distintos tableros de ajedrez. Y no, no es en distintos tableros de ajedrez. Es en distintos tableros. Uno es ajedrez, otro es parchís, el otro es damas chinas. Y así se ha configurado siempre el régimen. Al principio se veía mucho más claro que ahora. ¿Qué significa esto? Yo no sé si los oyentes recuerdan cuando estaba de moda las salas situacionales. Cada grupo del chavismo estaba configurado en salas situacionales. ¿Qué veían? La situación política del país dependiendo del tema que les tocara abordar. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos veían una situación, por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo de... Incluso un desastre natural. Ellos veían la posibilidad de abordar ese desastre. Por ejemplo, los que estaban enfocados en captar gente a través de las ayudas de que se les daban lavadora, secadora, no sé qué. En los otros que estaban enfocados en mover la distribución de las personas. Entonces sacaban unos damnificados de un lugar y los metían en otro, los inscribían y les hacían... Dejaban que se asentaran en una localidad específica. Y así podemos sacar muchos ejemplos. Cada quien tenía sus acciones. Esas acciones subían a un nivel de sala situacional en las que se agrupaban y se sacaban cadenas de equivalencia. Y el criterio de esas cadenas de equivalencia es lo que se conoce como puntos apalancadores. Es decir, ¿qué punto con una acción me permite impactar la mayor cantidad de agendas de esas salas situacionales? Como esas salas situacionales no tenían el mismo lenguaje, es muy difícil hacerle seguimiento porque para contrarrestarla tú tendrías que tener, a lo mejor no replicar las mismas salas situacionales, pero sí tener salas situacionales que se abocaran por temas para ver qué es lo que estaba presente y qué implicara el tema y volver a hacer una acción en contra teniendo también la misma lógica. Es decir, ¿cuáles son los nodos en los que yo hago una acción y anulo la mayor cantidad de agendas? Así es que más o menos funcionaba el chavismo, pero nunca funcionó la oposición. Entonces la oposición siempre llevaba esas agendas multitableros a una agenda de un solo tablero y de una sola acción y de una sola regla. Y por eso es que siempre, al principio, el chavismo desbordaba a la oposición. Incluso nosotros, los ciudadanos que estamos en contra del régimen, decíamos que el chavismo siempre tiene como una capacidad de respuesta. Lo que tenía era una capacidad mayor de reencuadre porque no tenía acciones que le anularan otras agendas, sino que a lo mejor le anulaban un solo tablero. Entonces él lo que hacía era recomponer las agendas que estaban en los distintos tableros y podían reencuadrarse en una situación dada. Entonces, ¿qué tiene relación con esto? Bueno, con lo que tú preguntabas, Johanna. El régimen tiene un objetivo, que es quitarse el peso de la ilegitimidad que no se dio a lo interno, sino que 60 países, incluidos Estados Unidos, generó sobre él. Es decir, cuando le dijeron que ese gobierno no era legítimo, el régimen se complicó. Salió esta oposición y, por supuesto que hoy en día, no me cabe duda que esta oposición se configuró para hacer un aterrizaje suave de emergencia al régimen. Porque el interinato nunca, cuando tuvo la posibilidad de de verdad hacer acciones de contundencia, siempre las menospreció y las minimizó y nunca las activó. Cuando fue el caso del TIAR, cuando fue el caso de la ayuda humanitaria, siempre el interinato fue el primero que minimizó la demanda ante esas acciones. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el Tribunal Supremo, que se tardó años en declarar el Tribunal Supremo este en el exilio, inmediatamente lo configura y no pasaron dos meses cuando él mismo lo estaba atorpedando. Entonces, todas las acciones que podían canalizarse a través de esa oposición fueron mitigadas con la propia oposición. Entonces, hoy en día no me cabe duda que esa oposición siempre fue configurada para, de alguna manera, minimizar el impacto que tenía o que podían tener acciones de otros países contra el régimen. Ya eso se clausuró, ya eso perdió vigencia, ya no hay una acción contundente que pueda estar en la mesa. Entonces, el régimen ahora necesita buscar esa legitimidad. Es decir, hacer esas elecciones que le permitan sacarse, vamos a decirlo así, esa condena de esos países que en algún momento lo trataron de ilegítimo. ¿Pueden adelantar las elecciones? Claro, pueden adelantar las elecciones. Y aquí viene lo que hablaba antes de los tableros. Ellos pueden adelantar las elecciones y eso sirve para que su oposición, configurada cuidadosamente, como dije antes, por básicamente tres grupos, los que estaban infiltrados de siempre, los que se corrompieron y los que, siendo honestos, pero con grandes capacidades para entender su tiempo, siempre terminan abonando a favor del régimen. Entonces, la idea es no romperla porque necesitas esa oposición. Esa oposición se configura ahorita como el primer anillo de seguridad política del régimen. Entonces, si tú la adelantas, bueno, eliminas, por ejemplo, el tema de las primarias, por supuesto que tendrían que ver cuál es el impacto para mantener viva esa oposición de eliminar la posibilidad primaria, porque si el régimen las adelanta, la primera excusa que saldrán es que no va a haber tiempo de hacer primarias y que un candidato único recorra. Entonces, bueno, vamos a elegirlo aquí a partir de las encuestas. Esa es una posibilidad. Ahora, la posibilidad del régimen, o mejor dicho, la motivación del régimen para adelantarla no viene por la presión que pueda sentir dentro por la oposición, sino la presión que pueda sentir desde afuera para que le levanten las sanciones a los testaferros, que le levanten la posibilidad de lograr hacer transacciones mucho más o mucho más eficientes, porque no es que las sanciones le impidieron hacer las transacciones del régimen, sino que es mucho más complicado y es menos eficiente, porque tienen que triangular con países aliados, y esa triangulación a veces es mucho más, a veces no, es mucho más costosa que si lo hiciera en el sistema financiero normal. Entonces, ¿de qué dependerá? Bueno, dependerá de esas necesidades que tenga el régimen. Siempre cuidando, o por lo menos así lo pienso, que su oposición, esa posición que fue construida cuidadosamente, bueno, no termine de desaparecer. Ay, Dios mío, absolutamente de acuerdo. Yo creo que nos deja sin palabras, porque dice todavía más de lo que podríamos decir el doctor Álvaro, y yo no sé si están de acuerdo conmigo. Pero nos pidió micrófono, este, Elenita y Natas. Elenita, ¿estás ahí? Buenas noches, saludos para todos. Bueno, a mí este tema realmente es increíble, ¿no? Cada vez que al tirano y su combo se le dan todas las elecciones, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero entiendo que es importante que lo hablemos, y lo entendamos, porque yo pienso que es complicado. Primero, que no tenemos oposición política. Y pienso que si llegara a salir algún candidato, algún partido, de verdad que sea, de derecha, patriota, con lo que necesitamos los venezolanos, con valores morales, Maduro lo dejará vivo, o los meterán presos, o eso es lo que yo pienso, porque qué salida tenemos los venezolanos, tenemos años estancados, en cuestión, en la parte política. Y por eso siento que la mayoría estamos como desanimados de enterarnos de esto. Ya pienso que es hasta absurdo responderle a Capriles, o a Guaidó, hasta pena ajena me da ese tipo, que me imagino que el general que le estarán pagando para calarse las cosas que le dirán en la calle. Yo realmente no me lo he conseguido, pero si me lo consigo alguno de ellos, seguramente les diría algo, los abordara y les increpara. Porque de ellos son tan... Bueno, pienso yo que son peores, porque nosotros hemos sabido desde el día uno que el chavismo son unos criminales, no son políticos, son criminales. Y esta oposición, bueno, yo en mi caso particular, pues yo creía que esta gente era en oposición hasta hace varios años ya, digamos, la última elección de Capriles, que si no me cuadraba, yo decía, bueno, ¿cómo este señor nos va a mandar a bailar salsa? Y a veces uno se le olvida, porque hemos pasado por tantas cosas, de verdad, que realmente se nos olvida tanto, tanto que hemos hecho, tanto que hemos defendido a estos tipos, y tanta gente que dio su vida, que perdieron familiares, de verdad, y la mayoría de los venezolanos estamos separados de nuestra familia por este grupo de criminales y sus cómplices. Entonces yo me pregunto, ¿puede haber? Siento que hay muchos venezolanos que pudieran ser candidatos, pero es factible que la tiranía y esta MUT los deje vivos permitan. Eso siento que no sería posible, o no sé qué piensan ustedes. Ese es mi interrogante. Gracias. Gracias a ti por la participación. Yo estoy de acuerdo contigo en la inquietud. Por supuesto que una organización política o un candidato que efectivamente represente alguna posibilidad de riesgo para el régimen, pues no estaría libremente por las calles de Venezuela. Porque el régimen se consolida cada día más. Y se consolida... El otro día había un profesor hablando de este tema y a mí me pareció interesante esa acotación que hace. Todo sistema político en algún momento necesita hacer un pacto social para estabilizarse en el poder. Tú puedes pasar mucho tiempo combatiendo, tú puedes pasar mucho tiempo en tiranía, pero esa tiranía de algún modo, en algún momento, para no desgastarse, incluso ella necesita establecer un pacto social. Bien sea porque los otros se acostumbraron a obedecer o bien sea porque sencillamente no existe la posibilidad de enfrentarlos y aunque no los obedezcan abiertamente, o sea, no se entreguen abiertamente, terminan jugando con las reglas de este régimen o de cualquier régimen de fuerza, sencillamente porque, bueno, no hay posibilidad de desbordar su capacidad de fuerza y de violencia. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, si hoy en día, tal como está planteada, o así lo veo, tal como está planteada la situación en Venezuela, en que tienes una configuración de actores que están dispuestos a hacer ese pacto social y ese pacto social, la piedra fundacional es Venezuela se está arreglando y a partir de ahí es, ojalá nos quiten las sanciones, porque, bueno, independientemente del régimen, se puede llegar a unos acuerdos y podemos establecer un nivel mínimo de subsistencia y que ya no sea tan complicada la vida y lo que está detrás es precisamente esa configuración de estabilidad. ¿Qué le queda al ciudadano? Bueno, al ciudadano le queda, como tú bien dices, Benita, esto es una configuración de un ecosistema criminal que reproduce principios y valores criminales en el sentido de todo está dado hacia la corrupción, está bien, o está bien, no, todo está dado a que tú te consigas un enchufe y de ahí sacas los mayores beneficios, todo está dado a que puedas establecer un grupo que de algún modo puede ejercer violencia y así también tienes una cuota aparte dentro de ese ecosistema y así todas las cosas, vamos a decirlo así, que van en contra de lo que conocemos como una política blanca, una política democrática. Eso, ¿qué puede hacer el ciudadano frente a eso? Bueno, ser el primero en no reproducir esos valores, empezar a construir conciencia que eso está y volver a recuperar de lo político el espacio de reflexión, no el tema de la representación, porque precisamente esa representación no representa, no lo representa el ciudadano porque está vaciada de contenido, hay corruptos allí que terminan negociando sus propios intereses, hay grupos que terminan manejando sus propias agendas y no las agendas de los representados, todo lo que hemos hablado. Es un camino mucho más largo, sí, pero es el único camino que yo veo para poder hacer la transformación dentro del sistema que se está planteando. Aquí, quizás plantearse una lucha de fuerza que pueda sacar al régimen ya hoy en día es complicado porque tú puedes sacar a los actores, pero el régimen permanece. siempre que yo oigo a alguien diciendo no, es que podemos sacar a Maduro, la pregunta que hago es Chávez se fue y la partida de Chávez significó que el régimen cayera, al contrario, se fortaleció más, ¿por qué? porque ya no dependía de la adhesión o el carisma de una persona. Ahora dependía precisamente de la ejecución de cada uno de los grupos que conforman ese ecosistema criminal en que tuviesen un pacto y en que pudiesen hacer las funciones que estaban destinadas a hacer. Y hoy en día eso puede pasar igual. Tú puedes, Maduro puede renunciar mañana y con eso se termina el régimen, con eso se termina el ecosistema criminal, vendrá otro, así sea de oposición, porque por eso es que el régimen necesita configurar esa oposición, así sea de oposición para mantenerlo mismo. Puede cambiar los actores, pero la lógica sigue siendo la misma. Yo no sé si ustedes recuerdan el audio de Freddy Guevara donde negociaba unas cuotas de poder con los magistrados a cambio de demorar todas las acciones en el tribunal de la Haya. Entonces, es distinto ese pensamiento de Freddy Guevara al pensamiento de cualquiera de los altos funcionarios del régimen. No, es el mismo. Entonces, las lógicas están presentes ahí, las lógicas están insertas ahí. Nosotros tenemos un camino mucho más largo, pero es quizás el camino que por ahora nos queda empezar a fortalecernos y entender algo que a mí me gustaría que por lo menos se llevara a las personas que están aquí. Que la política debe garantizar en todo momento que la noción de poder esté ligada a la ley y observada en los principios republicanos de separación de poderes respecto a la persona y a su dignidad y la protección de la vida y la propiedad y que se organice de tal forma que permita la alternancia de los cargos de poder que son elegidos por la propia sociedad. Eso es lo que debemos nosotros procurar. Todo lo que vaya en contra de esa posibilidad debe ser rechazado. Entonces, ¿qué significa? Que lo político no se circunscribe solamente al Estado y a la intermediación de él y del ciudadano. la acción de los partidos políticos que es lo que nos han acostumbrado a nosotros. Cuando alguien dice no, es que yo no me meto en política o yo no soy político ciertamente no eres político porque no ejerces el oficio político pero meterte en política incluso va cuando tú vas si vives en un edificio y te pones de acuerdo con el vecino o vas a una reunión de condominio eso es política porque la conciencia de que lo público no solo es aquello que nos es común para arreglar incluso un tema tan circunscrito a nosotros como es algo del condominio sino es aquello donde se generan las condiciones y esto quiero que ojalá quede en la mente de los que estamos aquí donde se generan las condiciones que nos permiten desplegar nuestra vida dentro de la sociedad es decir para regresarnos al punto más básico de lo que es la política no es solamente reparar el ascensor de la junta de condominio o de la comunidad es colocar las normas y los principios y valores que esa sociedad va a mantener en lo común que esa sociedad va a hacer que medie cada quien en su fuero interno y en su posibilidad de hacer lo que lo que quiera hacer que no signifique que yo voy entonces a aprovecharme del vecino o que yo voy a menoscabar la dignidad del vecino o que yo voy a impedir que el vecino también desarrolle la vida digna de ser vivida eso también es un tema de lo político es verdad que sin lo público sin la infraestructura la república no tiene sentido pero sin esto sin esa sin esa reflexión donde se generan las condiciones que nos permitan desplegar nuestra vida dentro de la sociedad no existe tampoco tiene sentido la república y tampoco tiene sentido lo que acabo de decir que la noción de poder esté ligada a la ley que se observe desde los principios republicanos en separación de poderes porque nada de eso tiene sentido como dije lo político tiene que ver con el sentido constitutivo de una forma de sociedad y el sentido constitutivo de una forma de sociedad no solamente está en sus reglas el sentido constitutivo de una forma de sociedad está en los principios morales que esa sociedad escoge para vivir voy a ser condescendiente con el con el corrupto porque es lo que hay voy a ser condescendiente con el corrupto porque me saluda y es chévere voy a ser condescendiente con el corrupto porque a veces este puede dar un poco más para resolver los problemas o voy a empezar a rechazar cualquier acto de corrupción y en ese sentido ese rechazo me lleva a mí a plantearme también como como un ciudadano o en el caso de una comunidad como un vecino probo y honesto eso tiene que ver con lo político y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar durante años hemos estado atados a la idea de que yo no me meto en la política porque la política es cochina bueno si esa era la idea de que la política es cochina como nosotros pretendemos tener ciudadanos honestos en la política si ya nada más el hecho de que participes ya en tu subconsciente y en la significación significa que tienes algo cochino entonces elenita como nosotros podemos pretender que tener un representante que sea coherente con lo que estamos planteando aquí si nosotros no cambiamos el sentido y lo que esperamos de la política absolutamente de acuerdo se nos cayó natas pero me quedan dos cosas por compartirte y preguntarte tienes tiempo porque ya llegamos a la hora Miguel no, no, sí tranquila tengo tiempo bueno yo les voy a compartir dos minutos de un video que obviamente va a ser en audio nada más para poderte hacer la pregunta así que escuchemos el video estoy debo decirlo en desacuerdo con muchos que plantean la necesidad que hablan de reconciliación yo no veo el país dividido en ninguna familia donde hay problemas en algunas púpulas que además tienen relaciones muy oscuras sobre estos casos en específico no se le ha hablado claro la gente sobre el caso monómeros en especial eso es una muy buena pregunta y debo decirte que muchas personas lo hemos exigido por escrito no ahorita cuando esto se convirtió en un escándalo sino cuando empezaron a aparecer las primeras señales de que había cosas indígenas pero además el drama que no es solo de monómeros hay otras denuncias igualmente delicadas con la administración de los recursos que han llegado tanto para la ayuda humanitaria como por cooperación internacional hay que rendir cuentas hasta el último centavo posiblemente el gobierno de los Estados Unidos le quite el apoyo al interinato ¿a quién beneficia esto? yo creo que el gran problema fue que el propio interinato se socavó a sí mismo y eso fue algo que durante mucho tiempo se lo advertimos yo le decía el poder la fuerza el respaldo tiene que estar en la gente y no en cuatro partidos que constituyeron una especie de cartel hoy ese cartel tiene agarrado el interinato y sometido porque al final necesita los votos para cualquier decisión que se tome en la asamblea que no necesariamente le conviene a la gente sino que le conviene a esos partidos para continuar repartiéndose bueno los privilegios el dinero etcétera si el G4 te pide unir fuerzas ¿estarías dispuesta a hacerlo para lograr un cambio político en Venezuela? unir fuerzas con quién unir fuerzas con quién ¿por qué crees que todavía no se ha dado fecha para las elecciones primarias? muy buena pregunta muy buena pregunta ¿por qué? ¿qué lo impide? ¿por qué no deciden de una vez entre todos escuchar porque quiero decir está muy claro la primaria no es un evento el G4 yo sí creo que para poder cambiar esa dinámica te lo digo de corazón mayor primero hay que cambiar una dirección política ¿seguirías los lineamientos de esta comisión nacional de primarias? mira hace mucho tiempo yo rompí con esas cúmulas hace mucho tiempo bueno Miguel a lo que me lleva a compartir son tres cosas que me llaman muchísimo la atención la asamblea ella habla todavía de la asamblea 2015 cuando hay una asamblea chavista también por eso es que este círculo de Narniazuela es absolutamente interminable y nadie entiende en el exterior justamente lo que vivimos por otro lado ella dice que Venezuela no está dividida es que no está dividida porque más del 80% rechazan los rechazan a todos a todos y cuando digo a todos es incluyéndola a ella porque ella de la falsa posición es la que mejor está posicionada pero con un 8.3% si mal no recuerdo no sé si es 8.3% o 8.9% y por otro lado este estamos a octubre del 2022 o sea cuántas veces se le dijo a María Corina Machado desde el 2019 que precisamente eso no iba por buen camino y se dio el apoyo por justamente por el valor y el respeto que se le ha tenido a María Corina pero ella siguió reconociendo y ahorita si se lava las manos como Pilatos es mi gran pregunta Miguel bueno yo yo no obviamente no puedo hablar por por ella ella verá cómo resuelve sus contradicciones ahora lo que sí puedo decir es lo y basado en tu reflexión es lo que planteas al inicio hay una gran contradicción que todavía no ha podido resolver es un dilema ella ella habla de que el interinato se se venció pero habla de una asamblea nacional que pareciera por lo que ella dice está vigente es imposible analizar el interinato sin esa asamblea nacional es decir no puede reconocer la mitad del cuerpo no puede decir bueno de la cintura para arriba desconozco y de la cintura para abajo reconozco eso es una contradicción que que no ha podido manejar y no sé si no la ha podido manejar precisamente porque dentro de sus asesores está hay gente que apoyó esa esa locura de la continuidad constitucional y vamos a ver cómo cómo se sale de esa trampa porque por supuesto cuando Estados Unidos ya el interinato es un cascarón vacío un cascarón vacío de la de política es un cascarón muy lleno de recursos entonces eso por un lado ahora por otro lado cuando ella planteaba la ruta del coraje cuando ella planteaba la ruptura y lo que estaba detrás era precisamente lo que dijo lo que dijo en algún punto romper con esa cúpula eso es lo que estaba planteado y mucha gente la le dio su voto de confianza y la apoyaba incluyéndome precisamente por eso porque ellos suponían establecer una agenda propia una agenda de ruptura radical y una ruptura radical no es una ruptura extremista que obviamente en muchos puntos coinciden lo radical y lo extremismo cuando cuando la gente habla de radical necesariamente tiene que atar esa acción radical a la verdad radical viene de raíz y esa raíz lo que busca es la verdad que tenía que pasar bueno que a través de unos principios y de una convicción cualquier dilema que se te presentara tú lo ibas a resolver desde considerando esa radicalidad es decir ese apego a la verdad o a la a la búsqueda de la verdad porque nadie tiene la verdad a la búsqueda de la verdad que uno tiene cuál es la búsqueda de la verdad bueno decir por ejemplo que un régimen es criminal eso es eso es una aproximación a esa verdad ¿por qué? bueno porque durante años le diste posibilidad al pranato porque durante años destruiste el sistema de justicia para que sea imparcial este destruiste los poderes para que sean poderes autónomos o sea por muchas por muchas condiciones entonces ¿qué pasa? cuando ella plantea eso ya presenta una contradicción pero cuando plantea medirse con esa oposición porque fíjense una cosa una cosa es decir mire yo convoco a la sociedad a votar mis propuestas o a elegir un nuevo liderazgo pero no me voy a medir con fulano 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 porque yo rompo con ello porque no existe la posibilidad que tú te midas en una contienda democrática y después el resultado sea que los que validaron esa contienda democrática tú los saques porque para eso hubieses de entrada hecho tu agenda construido tus capacidades y no los convoca o sea la participación las primarias o cualquier elemento democrático conlleva en su en su naturaleza y en su esencia que tú vas como lo dije antes al principio que tú vas a hacer una representación con los muchos y con los pocos ahora qué pasa si los pocos son corruptos también tienes que también tienes que trabajar con ellos si ellos son parte de la maquinaria que te va a acompañar porque si tú te mides ¿verdad? y está vamos a suponer lo que tú planteas vamos a suponer que se hagan las elecciones se establezca las primarias y salga elegida María Corina ¿ella va a imponerle a los demás la ruta o es un consenso que ella tiene que construir a partir de su propuesta? por supuesto pero al final un consenso de esas propuestas es decir se tendrá que sentar en una mesa con los que participan si participa Rosales se tendrá que sentar en una mesa con Rosales con Capriles con todos los que con Guaidó con todos los que participen eso por un lado por otro lado es la necesidad de adoptar la maquinaria de ellos porque la tuya resulta insuficiente porque si la tuya hubiese resultado suficiente tú no convocas a las primarias tú simplemente te planteas ante el país sigues con los con los postulados que tenías de ruptura y dices mire señor esta es la ruta porque además ya no se trata de elegir a alguien para que Estados Unidos vea que existe otro opositor o que existe otra cara como una vez lo planteó este Trump él dijo nosotros apoyamos a Guaidó o a cualquiera que tenga la representación de la gente bueno cualquiera que tenga la representación de la gente podía haber sido ella si hubiese tenido en capacidad entonces hoy por ejemplo Guaidó hizo su su acto de inicio de de campaña o mejor dicho su acto de salida como candidato de voluntad popular si mal no recuerdo no he podido leer mucho hoy la noticia pero en todo caso fueron como unas 600 personas por supuesto que esas 600 personas son parte de la maquinaria política de ese partido pregunto yo si puede hacer algún otro candidato esa convocatoria puede hacer por ejemplo María Corina esa convocatoria si no la puede hacer entonces si ella va a medirse con Guaidó y resulta electa con Guaidó va a necesitar esa esa maquinaria de 600 personas porque si no no tiene sentido si no no tiene sentido medir entonces desde el primer momento en que ella puso condiciones para la elección pero no condiciones para la participación esa ruptura que ella planteaba y esa y esa y esa esperanza que ella planteaba de ser un político distinto que por fin pudiese combatir esta cortela se desdibujó y puede ser que ella tenga las mejores intenciones yo no lo dudo como decía Álvaro al inicio puede ser que ella tenga toda una una estructura honesta de trabajo pero no puedes ser honesto rodeándote de deshonesto o sea mejor dicho si puede ser pero no puedes actuar honestamente si tu actuación depende también de los deshonestos mire los alacranes esa esa categoría que le puso la misma posición los alacranes no eran los mismos que estaban defendiendo nuestros nuestros intereses este cuando la asamblea del 2015 fue ganada por los opositores los alacranes no son unos extraterrestres eran los mismos eran los mismos que en un determinado momento bueno jugaron a debilitar esa oposición bueno quien te garantiza a ti que eso no ocurra ahora entonces tú no puedes medirte precisamente con ellos para ser el líder que Venezuela necesita y tus acompañantes sean esa maquinaria de partido los catalogas de carteles pero te vas a medir con ellos los catalogas de carteles pero vas a necesitar su maquinaria eso no tiene sentido y eso es una contradicción que si bien se le dijo muchas veces ella no ha podido resolver ese dile y no lo ha podido resolver bueno y ahí falta alguna reflexión sobre un principio en política que está pendiente tú no puedes llenar a tu partido por ejemplo con gente que viene de otros partidos o tú no puedes de ojo lo podrías hacer con gente honesta pero tú tienes gente que te acompañó durante mucho tiempo y no la tomaste en cuenta porque alguien de voluntad popular vino con más experiencia y se puso a la cabeza si ustedes buscan en redes sociales hay renuncias incluso de todo un estado una renuncia pública donde señalan eso eso no lo estoy diciendo porque es público en algún momento se hicieron renuncias públicas entonces esas son cosas que se tienen que resolver antes de plantear unas primarias con todos estos tipos que tú denominas carteles denominas corruptos denominas que perdieron su vigencia porque además tienes que resolver el asunto de cómo tú reconoces la asamblea nacional pero no reconoces a Guaidó si es lo mismo la continuidad aquel nefasto propuesta de continuidad constitucional nace de la asamblea nacional no sé Guaidó Guaidó se hace gobierno interino precisamente porque ante una vacío de poder el presidente de la asamblea nacional es el que ocupa el cargo entonces tú no puedes reconocer a la asamblea nacional esta paralela de oposición y decir el interinato se ahogó se ahogaron todos entonces ahí lamentablemente esas contradicciones hacen que ella caiga en ese mismo saco y que ella pierda mucho del capital político que tuvo y que ella pierda mucha de la esperanza que le tuvo mucha gente absolutamente de acuerdo doctor Álvaro tiene el micrófono abierto desde hace rato se lo había descrito por whatsapp Miguel para terminar y no sé si el doctor Álvaro tiene alguna otra pregunta más pero en mi caso es la pregunta más corta pero creo que es la más difícil Miguel ¿quiénes son verdaderos opositores en Venezuela y fuera de Venezuela? si te refieres al yo no yo no pondría nombre sino modos de estar modos de estar en la política y modos de estar en la sociedad ¿quiénes son verdaderos opositores? aquellos que tienen conciencia de lo que significa colaborar con ese ecosistema criminal en tanto reproducir sus principios y valores y precisamente se rechazan rechazan esa esa actuación bien sea porque le ofrecieron un negocio y ese negocio es un enchufe y ellos tienen la posibilidad de escoger quizás otro negocio que no les dé tanto dinero y evitar ese negocio eso es un opositor a este régimen quien no se deja convencer por unas líneas partidistas sino que siempre trata de buscar o aproximarse a la verdad de la realidad observándola y cuestionándola todo el tiempo y encontrando su propio pensamiento dentro de esa realidad aunque eso signifique coincidir con alguno o en algún momento antagonizar con algunos pero es su propio pensamiento yo considero que eso es también un opositor porque si algo ha demostrado todos estos años es que la masa no es opositora la masa siempre es un instrumento útil de aquellos que se autoproclaman opositores o se autoproclaman gobierno en el sentido que tienen por supuesto la fuerza de hacerlo y el concurso de muchos que tienen el poder del estado para hacerlo entonces opositor es todo aquel que sabiendo como actúa el régimen procura no reproducir esos valores procura siempre mantener un pensamiento crítico procura siempre cuestionar procura siempre buscar la verdad y procura observar la realidad tal cual es aunque eso signifique que en algunos casos coincide y en otros no coincide por ejemplo uno puede coincidir con mucha del discurso de María Corina pero también puede cuestionar muy fuertemente las acciones que termina tomando que incluso contradicen el discurso en su esencia aunque tome esas acciones manteniendo el discurso por ejemplo ella plantea una ruptura pero va a una primaria entonces quien se dé cuenta de esa contradicción es un verdadero opositor ahora o líder opositor bueno eso es una construcción que tenemos que hacer todos aquellos que seamos opositores y eso es un acuerdo en el que llegamos nadie se puede autoproclamar líder nadie puede decir yo hablo por Venezuela yo no sé si ustedes recuerdan pero en la no en creo que es en la en dos diálogos anteriores al que vamos a a ver ahorita había un representante de la sociedad civil quien le dijo que ese era o que ella era representante de la sociedad civil no lo sé porque que yo sepa jamás se habló de algún método o de algún procedimiento para escoger un representante de la sociedad civil porque todos somos bueno toda la sociedad civil organizada puede elegir a ese representante de la sociedad civil y no se hizo eso fue simplemente en una reunión mira tú vienes por representante de la sociedad civil y así estamos acostumbrados a ver a la oposición siempre en cónclave siempre en minúsculos grupos siempre en representaciones que se abro o que perdón que se adjudican el tema de la representación y la vocería de todos los venezolanos y eso no puede pasar y pasa ¿por qué? porque el venezolano o se le aleja de la política porque ya descubrió o siente que no que no le va a resolver los problemas o sencillamente piensa que la política todo es cochinada todo es vacío y no hace ningún esfuerzo por recuperar esa reflexión de la política que hablé antes que son también la generación de condiciones para que nosotros podamos no solamente establecer una representación que efectivamente nos ayude a salir de esto en un determinado momento cuando el régimen se vuelva a debilitar que no es este el momento sino también que pueda sembrar las bases para poco a poco ir permeando esas instituciones que son corruptas esas instituciones que ahorita están dedicadas o que en algún momento ahorita ahí si uno si uno se pone a observar ya el discurso no es como antes ya hay un discurso quizás incluso hacia lo más técnico por supuesto llenaste las organizaciones del UMPEC y ahorita tienes que salir de ese LUMPEC para poder construir algo que sea estable ya no necesitas leales solamente necesitas leales que de alguna manera tengan alguna formación técnica y lo vemos el otro día el régimen decía que quería un servicio de agua eficiente bueno pero como vas a tener un servicio de agua eficiente si al frente de esa institución tienes a un militar que no tiene ni remota idea de lo que es el ejercicio de esa profesión y así con todo si algo ha pasado es que tú has llenado eso de gente incapaz simplemente porque era la gente que te permitía aguantarte en el poder porque son esos poderes y esas capacidades que tú distribuiste las que te ayudan a llevar una acción en contra o te ayudan a combatir pero ahorita que ya no tienes ya ese peligro ahorita no es tan inminente ahora te estorban porque lo que precisamente necesitas es construir capacidades para estabilizar tu poder gracias milla muchísimas gracias y suscriba al 100% mi doctor Álvaro absolutamente todo todo lo que ha dicho en todo este space y antes de entregarle el testigo doctor Álvaro que no sé si va a preguntarle algo más quiero invitarlo a repúblicos tv que este space se sube el día lunes el día lunes estará en el espacio de repúblicos tv por youtube y de verdad miguel muchísimas gracias no solamente de mi parte de la parte de los repúblicos super orgullosa y honrada siempre con tu presencia con tu amistad con tu cariño porque es triplemente recíproco y lo sabe así que mis bendiciones miguel y doctor tiene la palabra gracias gracias yo bueno miguel para cerrar entonces ahora que acaba de hacer mención de que el chavismo está tiene dificultades para construir capacidades eso de construir capacidades me suena a una frase que repetía incesantemente Guaidó cuando cuando se le preguntaba que estaba haciendo entonces que él estaba construyendo capacidades nadie entendía muy bien a qué se refería pero se me quedó grabado aquello por la forma tan repetitiva que que lo hacía entonces ahora este lo utilizamos para insertarnos en esto de que el chavismo le cuesta mucho ser eficiente luego de que llenó pues su plataforma de lumpe de mediocridad de gente sin ningún tipo de preparación solamente con siervos leales al al régimen ahora para hacer mención de algo que tú mismo dijiste en un tweet sobre que Maduro quiere unas elecciones que por lo menos lo dejen llegar hasta el 2025 porque Maduro no sabe jugar el juego en el que se va a ver inmerso en los años que vienen por aquello del globalismo y ese régimen globalismo y del nuevo orden mundial a la que nos estamos viendo sometidos todos los países incluso los Estados Unidos entonces para ello es necesario que el chavismo haga una especie de reingeniería estética inclusive para poder competir dentro de ese nuevo grupo porque como bien dice Maduro no entiende el chavismo madurismo no entiende qué es lo que está pasando de qué se trata ese juego globalismo y por tanto se van a quedar fuera entonces al hacer este proceso de depuración este proceso del que va a depender el chavismo de la limpieza interna que hagan de la calidad del nuevo reclutamiento que hagan para mostrar fichas diferentes ¿qué creen que va a quedar de allí? ¿qué creen que pueda sobrevivir del chavismo originario y del madurismo actual luego de que hagan esa depuración digamos? Bueno esa pregunta es buena no sé qué va a quedar porque dependerá de lo bien o lo mal que se puedan adaptar a ver ahí querramos verlo o no hay un juego geopolítico que es mucho mayor a Venezuela siempre ha sido yo recuerdo cuando yo colocaba unos tuits que decía que Venezuela es y podía impactar a otros países bueno algunos reputados analistas e intelectuales me acusaban de que yo estaba magnificando el asunto venezolano y lo estaba colocando Venezuela como el ombligo del mundo ¿no? y no no me refería a eso Sinozuela siempre estuvo inmersa en un juego geopolítico primero en menor escala que era aquel desarrollado por el foro de Sao Pablo ahora grupo de Puebla o hay una división de ese foro que se llama grupo de Puebla y que de alguna manera impactó no solamente a Venezuela sino a regiones del continente y ahora por supuesto estamos en un juego político o geopolítico mayor en el que está metido Rusia Irán China Turquía y que por supuesto amerita cierta estabilidad porque esto es un espacio y un territorio ganado para ese juego geopolítico en algún momento incluso se se pensó cuando estaba el conflicto de Venezuela Estados Unidos con esa posibilidad del uso de la fuerza muy muy latente se pensó en que Venezuela era un poco lo que sucede en Ucrania una guerra proxy y de algún modo si lo es lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver la guerra como la que ocurre en Ucrania con tanques soldados armamento aviones y poco estamos preparados para entender que en Venezuela se desarrolla desde hace muchos años y en muchos países una guerra no convencional y es una guerra que convierte a los ciudadanos en soldados y en la maquinaria en las maquinarias por ejemplo de los medios de comunicación y otras maquinarias de la sociedad en batallones a nosotros nos cuesta entender mucho entre otras cosas porque no es un punto de reflexión permanente en la agenda pública y siempre terminamos utilizándolo como moda reflexionamos un ratito sobre eso y después se nos olvida pero si nosotros mantenemos y estamos claros de que lo que se desarrolla en Venezuela es una guerra no convencional también tenemos que estar claros de que nosotros somos aliados de un juego geopolítico mucho más grande y ese juego geopolítico a lo interno de sus países desarrolla un capitalismo totalitario es decir un capitalismo que tiene unas restricciones muy fuertes en el que si bien hay mercado no es el mercado que se espera del libre mercado si es que alguna vez algún país lo tuvo sino un mercado restringido a los grupos de poder o un mercado restringido a las élites que están con el poder incluso un mercado que se crea para crear las élites que necesita el poder para permanecer durante mucho tiempo y hacer irreversibles los cambios eso sucede en China ya vimos que si Jinping se vuelve a reelegir no solamente se vuelve a reelegir sino que prácticamente limpia de algún actor que pudiese representar para él algún peligro tenemos en el caso de Rusia a Putin y por supuesto los que lo pueden suceder son peor que él tenemos en el caso de Turquía un capitalismo que se desarrolla en estas consideraciones y en Irán también entonces esa demanda que necesita ese juego totalitario o ese juego geopolítico para estabilizar este punto ya conquistado amerita una conciencia distinta de lo que están acostumbrados porque nosotros acuérdense que venimos de una tutela caribeña que para ellos era el saqueo y la destrucción el saqueo y la muerte esto no esto es estamos hablando de poder real en el que el ciudadano incluso puede tener muchas más libertades económicas que las que tiene ahorita a cambio de todas sus libertades políticas y eso el ciudadano después de pasar crisis humanitaria como la que pasamos situaciones de tanto tiempo en situaciones extremas por supuesto que la generación que le toque vivir fácilmente podría decir yo estoy dispuesto a aceptarlo el problema serán las generaciones futuras como está sucediendo ahorita nosotros tenemos bien hemos visto la protesta de mujeres que se estaba desarrollando hasta hace poco que sigue desarrollándose pero quizás menos contundencia hace poco entonces lo que nosotros tenemos que entender es que ese juego ese juego geopolítico le exige al régimen que esté de turno ciertas consideraciones y ellos no la saben no tienen la capacidad para hacerlo tienen que construirla y en eso han estado o sea ese eslogan de Venezuela se está arreglando ese tema de esas libertades que se han venido dando poco a poco no son más que una aproximación a esa semana ahora lo podrá lograr no lo sé si no lo logra igual lo pueden reemplazar y mantener el mismo régimen con alguien que pueda estar dispuesto o pueda entender o pueda tener la capacidad de entender lo que está planteado pero es un reto para el régimen ¿por qué digo por qué puse dos mil bueno ese tuit tiene no recuerdo si un año ya en todo caso fíjense que estaba planteado hasta el dos mil veinticinco ya vamos por elecciones en dos mil veinticuatro y a lo mejor este las tenemos en el dos mil veintitrés pero siempre estuvo planteado ese tiempo extra de hecho alguna vez rara vez pero lo ha dicho el propio régimen ha dicho permítanme llegar hasta y yo le digo a quién le estará dirigiendo ese permítanme llegar hasta el mil veinticinco dos mil veinticuatro si a lo interno no tiene no tiene problema y tampoco tiene problema en una elección de que lo vayan a sacar no sacaron al gobernador de Miranda que hizo un primer mandato terrible y el segundo es peor no van a sacar al que al que tiene el poder ejecutivo entonces ese 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 petitorio que hace el régimen no era especulo yo porque por supuesto eso es otra cosa ya lo nombraba Joana a la que aprovecho este para agradecerle siempre su confianza y sus invitaciones el cariño es mutuo y el respeto es mutuo este ese ese petitorio no no es para 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 lo interno ese petitorio es para alguien y aquí retomo con lo que estaba diciendo antes que aquí especulo y yo creo que son tiempos precisamente para aprender a especular con base en la observación de la realidad porque no si esperamos a que venga un documento oficial donde diga mira esto es lo que está pasando creo que nos vamos a quedar esperando no solamente en eso sino en muchos otros casos incluso si existiese algún medio que lo publicase siempre existe la posibilidad de que eso sea refutado o sea mentira lo vimos por ejemplo con todo el tema de las vacunas y del COVID toda la todo lo que toda la maquinaria que que estuvo inmersa este no solamente en el confinamiento y en y en el constante reforzamiento de que la pandemia era brutal y los datos estaban allí pues o sea la tasa de mortalidad era relativamente baja para ser una pandemia y y a veces incluso eh colindaba con tasa de mortalidad por ejemplo de de cosas como la diarrea sin embargo sirvió para confinar al mundo y también le dio la oportunidad a a países que se sabían democráticos de probar cómo serían unas acciones autoritarias entonces ahorita por ejemplo tenemos en Estados Unidos este personas que fueron votadas de sus trabajos por por no querer vacunarse y ahorita tienen la tienen la posibilidad de regresar ajá y qué pasa con aquellos vacunados que no querían pero fueron obligados demandarán al Estado entonces todo eso todo todo eso que estaba alrededor nosotros lo 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 vivimos eh tenemos las declaraciones por ejemplo de un directivo de Pfizer donde decía no la vacuna nunca fue aprobada para parar la pandemia entonces pero sin embargo en el medio de de esa de esa situación este todos todos menos los Estados fueron víctimas de poderes arbitrarios que no son propios de regímenes democráticos no son propios de los principios occidentales entonces eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión porque el al final yo creo que estamos inmersos en un gran juego geopolítico sobre todo países como nosotros que son países pequeños este y que por supuesto vivimos las consecuencias de de una guerra proxy es una guerra que hacen potencias no directamente sino que se buscan a un tercero eso es lo que lo que comúnmente se llama guerra proxy por ejemplo eh la guerra de Ucrania es una guerra entre Estados Unidos y este Rusia o de la Unión Europea y Rusia pero no se atacan directamente ellos sino que agarran a la población o al país de Ucrania para hacerlo y eso yo creo que es inevitable no pasó solo en Venezuela pasaba en Siria pasaba en muchas partes del mundo incluso en África y bueno y tenemos dos grandes potencias tenemos a China que quiere hacer una conquista a través de lo económico más que en lo militar y tenemos a Rusia que está haciendo despliegue ingredientemente de la justificación que se dé este o de la posición que se tenga está haciendo despliegues militares eso no no implica que en algún momento hizo este también despliegues no militares como la toma por ejemplo de Venezuela no la hizo por la fuerza este todos los países que tienen una una presencia en Venezuela importante y que pesa no la hicieron por la fuerza entonces eso es parte de esa guerra próxima que nosotros no vemos y que tenemos que estar conscientes que estamos inmersos de un juego geopolítico importante y que ese juego geopolítico también tiene sus demandas más allá de las necesidades que pueda tener el régimen de permanecer o no en el poder muchas gracias Miguel muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros una noche muy interesante con Miguel Fontán por cierto el tweet al que hago mención es de febrero del dos mil veintiuno tiene más de dos años y medio y conserva su vigencia intacta así que este gracias a todos doctor 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 república república carlos pidió el micrófono ah bueno se cayó no álvaro gracias a ti nuevamente este extiendo la misma consideración que le hice yo a la mi agradecimiento siempre y mi respeto este no solamente por el esfuerzo que hacen siempre que el final abona en la pedagogía política sino bueno por considerarme para sus espacios gracias Miguel eres siempre invitado bienvenido a nuestra casa y a la casa a la casa de todos gracias por haber estado en nuestra casa esta noche este pues que pasen muy buenas noches los volvemos a a ver el jueves próximo a las 7pm y tengan felices sueños nos vemos la próxima semana gracias Miguel gracias a Giovanna Montenegro por haber estado compartiendo este buen rato aquí con nosotros por haberme ayudado a llevar adelante este programa y yo soy Álvaro Guerrero los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de suscríbete Políticamente Incorrectos fue presentado por Con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos repúblicos Ricardo Montenegro personal trainer síguelo en sus cuentas profesionales en youtube ricardo.coachpt en tiktok arroba ricardo.coachpt en instagram arroba ricardo.montenegro83 y tres ¡Gracias!